Marcando diferencia Demostrando el verdadero sentimiento por el salario ¡San, patrón, con clase! ¡Vuela, tienes la escuela! ¡Seguimos con más! ¡Agrupación! ¡Los delfines! ¡Díganos! Un clase y categoría ¡Junco a la fraternidad! ¡Zaraíco Chabalma! ¡Junco a la fraternidad! ¡Es mi familia! ¡Es mi alegría! ¡Canto, bailo, cofre y devoción! ¡Los zapateadores con clase! ¡Vuela, tienes la escuela! ¡Junadores de esta hermosa danza! ¡Somos tradición con chala! ¡Los zapateadores con clase! ¡Vuelan a quien de la escuela! ¡Vuelan a quien de la escuela! ¡Vuelan a esta hermosa danza! ¡Somos tradición con chala! ¡Vuelan a quien de la escuela! Y ese pasito Como salen con chabamba No hay así, así, así mi amor Sin oler Y esta luz, ahí sé De Alex Cuari Esta es mi vida Y mirando tuyo Salen con chabamba, señores Donde yo bailo Tiembra el piso Zapateando yo voy a morir Con el corazón Grito en un entero Salen con chabamba, es mi pasión Es mi familia Es mi alegría Canto, bailo con mi devoción Los zapateadores Con placer Vuelan aquí en la escuela Fundadores de esta hermosa danza Somos tradición con chalá Los zapateadores con placer Vuelan aquí en la escuela Fundadores de esta hermosa danza Somos tradición con chalá Suena charanguito Con más estilo Zapatitos Y dale con más fuerza Zapatitos Esa muertecita mi amor Y como suena lo espectacular de color